Pero continuamos con las noticias, son las 8 de la mañana con 56 minutos, más informes especiales, se ha suscitado otro accidente de tránsito, muchos accidentes de tránsito esta mañana en la zona norte, también en la carretera que conduce al norte del país y en este caso es en la carretera Encampamento, en el departamento de Olancho. Se reporta un accidente automovilístico en la carretera que conduce de Tegucigalpa a unos 3 kilómetros de campamento, aquí resultaron varias personas heridas que ya fueron trasladadas para ser atendidas, como pueden observar en las imágenes aquí se ha visto involucrado este vehículo color blanco tipo picot y si ha sido un fuerte impacto. Estamos al pendiente para darle detalles del estado de salud de las personas que se movilizaban en este vehículo, en la carretera, en el sector de Campamento, en el departamento de Olancho.